¡Gracias! ¡Gracias! Estas obras no pueden volver atrás, ni van a volver atrás. Por tanto, esto es lo que me interesa más, especialmente, del discurso y de la posición que he oído al secretario de Estado, al ministro y al presidente del Gobierno, con los que he hablado, muy concretamente, de las tres obras que se paralizan en nuestra comunidad autónoma.